grabando esto es nuevo eh, esto me pilla totalmente fuera de juego, no me lo esperaba ¿qué estás haciendo? es como que me están grabando una webcam bailando ahora ya te he entendido sí, 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 sí hoy me ha gustado lo del baile, Ramón ¿te ha gustado? me ha gustado, no, es como que venga, vamos, vamos a empezar y se levanta y se pone ahí y yo, guau, esto es es que quiero ver tu reacción o sea, si lo preparo si lo preparo, tú harías pero sin embargo, pues ahí reacción total pues eso, como habéis visto obviamente en la descripción porque siempre empiezo el vídeo creyendo que no vais a saber de qué vamos a hablar pero realmente la gente ya lo sabe esto ya se sabe hay un todo de American Pie esa saga de películas que personalmente no fueron de mi juventud pero que entiendo que a mucha gente que nos está viendo claro esto es esto es algo generacional ya lo sabes que primero fueron las de Porky's bueno anterior a Porky's ya hubo también películas de este tipo como Polo de Limón y todas estas de la Canon y tal luego tuvimos Porky's Los Albóndigas American Pie son películas sagas para adolescentes un poco con un tono de comedia picantona que a los chavales cuando están con las hormonas en ebullición les gusta echarse unas risas y les gusta ver cosillas ¿no? ¿cuál sería cuál crees que sería el American Pie actual? es buena pregunta la verdad que estoy perdido no sé si lo hay yo creo que es un género que igual como que se lo han quitado en medio a lo mejor élite o euforia ya pero eso no es comedia eso ya son series ya como más más de adolescencia de culebrón y tal pero comedia gamberra yo creo que puede que American Pie fuese en las últimas o sea si quitamos un poco el tema resacón en Las Vegas y esto nos estamos refiriendo más a cosas de adolescentes yo a lo mejor es un género que se ha quedado ahí es que es que justo lo he pensado ahora que es verdad que yo creo que fue de lo último también es verdad que hay un agotamiento de la comedia que en su momento es un formato como súper comercial y actualmente pues yo creo que es un formato mucho menos comercial y que se hacen muchas menos comedias que antes se hacían muchísimas comedias de todo tipo comedia de terror comedia de tal comedia de ciencia ficción un poco de todo también te digo que son unas películas que son yo creo que el público objetivo de estas películas son chicos adolescentes son películas que están destinadas más a público masculino puede gustar a las chicas también pero el enfoque los protagonistas son chicos tal aunque hay tramas con chicas pero yo creo que es más el punto de vista de los chicos sí American Pie es una película de 1999 yo recuerdo que por aquel entonces me vi obligado entre comillas a ir al cine con unos amigos a verla porque a mí tampoco me interesaba sinceramente a mí Porky's y todo esto sí que me gustaba pero American Pie era como pues no me llamaba mucho la atención yo quiero ir a ver Ice White Shad vamos a ver Ice White Shad no no American Pie Ice White Shad Stanley Kubrick con Tom Cruise con Nicole Kidman Ice White Shad American Pie bueno tuve que ir a ver American Pie y la verdad que estaba ahí en el cine y no me reía mucho Ramón yo tengo que decir que no la vi ni en el cine ni en el vídeo quizás también es que no me interesaba mucho es decir sabía perfectamente de qué iba pero era ya algo es un poco lo que dices tú que yo creo que es un género que en ese momento cuando eres adolescente o cuando tienes igual quizás los mismos las mismas pretensiones que los protagonistas que supuestamente están en el instituto claro me dice que están en el instituto y tienen 55 años ¿sabes? unas cuantas de gallo estas son películas para chavales que tienen 13, 14, 15, 16 dices hostia este es el rollo que quiero pero a mí ya en el 99 me pilló ya mayor me pilló ya pues con mis 20 años pasados y era como bueno me vi forzado a verlas y me lo pasé bien relativamente o sea no me reí demasiado sinceramente tiene un tipo de humor que no me no me caló demasiado la primera parte no te voy a engañar claro a ver yo tengo que decir que no las había visto pero sabía perfectamente de qué iban porque tampoco es muy difícil pero me las he visto ahora las cuatro porque son cuatro películas vamos a hablar de las cuatro hay más hay más más de cuatro hay más de cuatro sí sí yo creo que no yo creo que son cuatro son oficiales luego puede haber la saga oficial hay cuatro pero luego hay american pie campamento no sé qué american pie no sé qué no sé cuál o sea hay como la saga continúa como con spin-offs raros de personajes de es el sobrino del prota de no sé qué de bueno ya sabes el sobrino del azar como el sobrino del azar pero yo creo que digamos que es la saga esta de las cuatro o sea yo la tenía yo además la tenía la vista tal como la saga del cuatro de american pie y que creo que bueno que un momento cierra o sea un poco ve todos los apartados de estos chicos desde digamos el instituto luego la universidad un poco cuando se casan o cuando esto y luego qué pasa después de todo esto cuando ya tienen hijos y ya están en la mierda entonces es un poco todo este tema tengo que decir que las he visto y sí que es verdad que en un principio me costó un poco ver la primera y tal pero bueno luego ya sobre todo por el bien de los patreons y por el bien del programa decidí tener que verlas enteras y sí que es verdad que bueno tengo otra opinión ahora después de verlas es un poco lo que dice Alex o sea lo que es humor es un humor muy escatológico o sea muy básico muy básico muy básico pero he llegado a muy escatológico porque hemos visto porkis hemos visto los albóndigas en remojo hemos visto todo este tipo de cosas que tienen humor pero que solamente en algunos puntitos pues tiene igual quizás alguna cosa pero es que en este comen mucha mierda tragan mucho semen o sea es decir es como mucho todo así siempre ¿sabes? es que es así es decir en todos siempre tienen un rollo tienen luego ahora hablaremos una especie de de chistes recurrentes ¿no? en cada una de las películas y y yo sí que es verdad que quizás es que no me siento para nada identificado ni con esa generación ni con yo creo que esta es la generación que fue un poco después de nosotros y que quizás ahora tienen pues 30 años ¿no? o tienen 30 y pico sí total totalmente totalmente yo la primera como te he dicho la vi en el cine y bueno sin más pero sí que es verdad que es una saga que si las ves porque bueno va por hacer algo les vas cogiendo un cierto cariño a los protagonistas y es un poco por lo que te van gustando ¿no? porque vas como enganchando con ellos o sea el protagonista es el actor es de Jason Biggs que hace Jim Levenstein que es el típico bueno American Pie básicamente de unos chicos que están en el instituto van a acabar en el instituto y les preocupa mucho no haber perdido su virginidad ¿no? toda la película es como ellos traman para hacerlo cada uno a uno le gusta una chica a otro le gusta a otro tiene novia a otro no sé qué a otro no sé cuál entonces es su mayor preocupación es esa o sea ya ves que argumento de mierda entonces los personajes son eso el Jim Levenstein luego está el Sean William Scott este que hace del Steve Stifler que hace de Steve Meister que es el típico que da las fiestas en su casa yo creo que es el personaje icónico luego tenemos al Chris Klein que hace de ¿cómo se llama? Chris O'Striker que es el que juega ahí a la cross ¿no? que es un juego que aquí no lo conocemos pero bueno debe ser un juego muy famoso el puto la cross la cross sí y luego tenemos al Eddie K. Thomas que hace Paul Finch que es del grupo pues como el más recatado y el más así como un poquito bueno cada uno digamos que tienen como su perfil falta uno falta uno falta uno falta uno que es el Thomas Ayan Nicholas que hace de Kevin Myers estos son los chicos y luego las chicas pues tenemos a la mítica Alison Hannigan que hace de Michelle Flagherty que es la que salía en ¿cómo conocía a vuestra madre? esta chica que se hizo muy famosa por la tele exacto tenemos a Tara Reith que es esa chica que de joven era maravillosa maravillosa era preciosa y luego de mayor pues no sé qué le ha pasado pero bueno está muy bien con el brazo robótico y tal sí bueno tenemos a la chica esta que salía en American Beauty Mena Subari se llama que salía en American Beauty que es la chica esta que le caían los pétalos encima y luego tenemos a Shannon Elizabeth que hace de Nadia que es esta chica que salía en 13 Fantasmas en Scary Movie que es una chica que tuvo un momento que sí que era una chica que salía en muchas películas tuvo un boom la tía bastante bastante potente ¿no? hay que decir lo que ha dicho Alex es digamos que tienen ese esa preocupación y deciden ellos que antes de que termine el baile o sea el baile del año o sea el baile de fin de curso cuando se acaba el instituto ojalá hubiéramos tenido un baile de fin de curso verdad que sí aquí no lo subo siempre soñando y no ningún español ha tenido un baile de fin de curso como esos ¿no? entonces antes de que termine el baile de fin de curso tienen que haber hecho el amor y entonces claro cada uno digamos que está en un rol de un tipo de persona digamos de alguna manera que tiene que hacer el amor entonces está el que tiene la novia que bueno que le hace tal pero pero el otro dice bueno dices tú bueno chico oye no lo hace cual sí sí no lo hace cual hay que decir que con la distancia vistos los protagonistas algunos son bastante dices dan bastante asco eso es dan bastante tienen unas actitudes que dices joder tío en su momento no me daba cuenta de esto pero ahora lo veo y digo son muy machistas estas películas que licuado creo que creo que en general en las últimas ya luego se va como todo un poco haciendo más soft lo nivelan sí pero en la primera ahora contaremos pero yo tengo que decir que a mí me pareció o sea al principio me escandalice mucho por lo que dice Alex que me parece que muchas de las actitudes son muy machistas o sea pero muy muy machistas sí pero también hay una cosa Ramón y es que así como las actitudes de los protas son machistas los que quedan todo el rato en ridículo son los hombres también totalmente hay este rollo de que todo está visto desde el punto de vista de los hombres en cuanto al sexo a las mujeres y tal las mujeres que salen tienen su cierto peso pero no no es una película que esté focalizado tanto en ellas pero luego los tíos son los que quedan ridículos hacen el imbécil les pasan todas las cosas entonces es un totalmente totalmente pero hay cosas por ejemplo que yo creo que por ejemplo hay una escena muy mítica que yo creo que es la escena más mítica de la primera que es cuando Jimbo que es el personaje ha quedado con la chica esta con la inga esta digo inga porque me suena como la inga pero ya que ibas a decir la de la tarta pero vale vale esa también está bien la tarta también bueno es la que pone el nombre a la peli pero el rollo está que de repente él coge una cámara para grabar se la pone a sus amigos es decir esas actitudes esa actitud es como dices tú es que ni en broma es decir es algo como muy 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 violento el acto que hace Jimbo de poner una cámara para grabar a la chica en la habitación como se cambia porque viene a estudiar a su casa y viene a hacer deporte está mal pero luego al final él es el que queda mal delante de todo el mundo manda la transmisión de la cámara a todo el instituto sin querer porque se la quiere mandar a unos amigos para verla y resulta que la tía se le empieza a insinuar y el tío bueno pues empieza ya a desnudarse a hacer un striptease se va súper rápido cuando la tía no le ha hecho casi nada todo el mundo viendo ahí el vídeo y esa es como una especie de broma que queda instaurada en toda la saga tengo que decir que aparte de los chicos creo que hay un personaje muy icónico en la saga y que para mí es el mejor que es el padre de Jimbo maravilloso con esos consejos de mierda que siempre le da con las cejas gordas esas que tiene muy gordas ahí que tiene maravilloso yo creo que es el padre vamos a ver justo estamos grabando esto el día del padre pero igual esto saldrá en otro momento pero que vamos que es el padre que dices tú joder macho que guay tener un padre como este también es el que le pilla al hijo follándose a la tarta de manzana ¿sabes? le pilla al padre y luego el siguiente plano es la tarta hecha polvo reventada y el padre y el hijo mirando la tarta y le dice el padre al hijo le diremos a tu madre que nos comimos la tarta los dos y que está muy buena y el hijo ahí como que bochorno siempre hay como esta especie de rollo con el protagonista que el padre al final siempre acaba teniendo unas cosas super bochornosas sí pero el padre fíjate siempre con todo siempre está ahí y siempre le está apoyando sí siempre le apoya y siempre le ayuda o sea bueno sí en ese sentido tiene como su rollo entonces en esta primera película tenemos a Jimbo que es de alguna manera uno pues que está como soltero en ese momento no tiene pareja entonces hay una especie de ink una especie de estudiante de intercambio Nadia y entonces intenta con Nadia pues el hecho de hacer el amor luego tenemos al que juega a la cross que tiene una novia no tenía novia no no tiene una novia pero queda con una para tienen que invitar a chicas a la fiesta del este entonces invita a una chica como muy inocente y tal que está en el coro y siempre hay como ese rollo que las chicas del coro que parecen muy inocentes y muy angelicales pero que luego en el fondo que son como muy tal y el tío se acaba enamorando de ella sin quererlo el tío se quiere quedar con ella porque le da morbo si por ella deja el equipo se mete a canto no sé qué bueno eso es luego el otro chico que tiene la novia pero que ya le está diciendo bueno pues hay que pasar de fase hay que pasar a la siguiente fase etcétera etcétera y que al final pues eso pues es un intento y el último de todos que es Steve Meister que bueno luego tenemos a a Paul Finch a mí ese es también uno de los mejores personajes más refinados que no puede hacer caca en el instituto y siempre que que tiene que hacer caca se tiene que ir a casa y le gastan una broma que le echan un laxante y tal bromas muy tontas muy chorras eso es eso es sí 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 eso es y luego Steve Meister que es como es como una especie de de tío de chaval rico pero que es un poco capullo entonces nadie quiere quedar con él ni nada pero el tío siempre que se cree que es el puto amo claro todos quieren quieren un poco estar rodeados cerca suyo porque el tío siempre hace las fiestas en su casa y tal pero luego en realidad nadie la aguanta porque es el tío es un pues es un desgraciado eso es y en este sentido pues siempre en todas Steve Meister pues tiene una especie de gag ¿no? que en el cual pues 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 traga cosas que no tienen en este caso fíjate es lo que dice Alex es que es como está Tara Raid con el chico está haciéndole tal y le dice avísame cuando termines por favor y entonces el otro dice sí sí te aviso y le avisa entonces deciden que tienen ahí un vaso de cerveza y deciden echarlo ahí no sé por qué bueno el tío dice ay coge la cerveza y lo echa dentro porque no había un kleenex Ramón no había nada y es como voy a echarlo en la cerveza eso es ya se queda la cerveza eso es y entonces llega Steve Meister con una chica creo y tal al cuarto y le dice toma cerveza y al final se la bebe quieres emborrachar y el tío va y se la bebe claro el tío empieza se ríe pero luego empieza como y entonces pues es lo que dice Alex son yo creo que es como muchos más chistes escatológicos de 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 tragamiento de fluidos que he visto en mi vida en cuanto a los cuatro películas totalmente totalmente si te parece Ramón vamos a darle al fast forward un poco porque bueno total que llega el baile de fin de curso el protagonista bueno se lo hace con la tía esta que está en el campamento de música con la Michelle Flaherty que luego acabarán siendo pareja toda la toda la esta y todos lo consiguen al final todos hacen como bueno cada uno con su chica consiguen que esa noche de una manera como ellos no habían planeado pues todo pase y ya está hay dos cosas que me gustan mucho de esta peli hay dos cosas que le gustan mucho de esta peli a Ramón vamos a ver cuál es la primera la primera es que hay un momento en el cual de repente hay un hermano mayor que le dice hay un libro claro que que lo tienen escondido en la biblioteca o sea ese tipo de cosas así como de leyenda de guardamos un libro cada año y en el libro dice como hacer un cunilingus a una mujer y tal entonces todo ese rollo que se montan ahí como que luego lo hacen también en la dos pero luego ya en la tres y la cuatro se lo pasan por el foro el hermano de hecho el hermano mayor del Kevin y el personaje ese que no tiene mucho esto es Casey Affleck que es el hermano de Ben Affleck en la vida real es un actor bastante potente entonces el tío le dice a su hermano oye mira que es que yo con mi novia no sé cómo hacerle gozar y quiero hacerlo tiene una voluntad de también devolverle lo bueno que le hace entonces el tío le dice mira en la biblioteca hay un tablón suelto detrás de un armario que es un libro que todo cada año hemos ido tal no sé qué y el tío lo tiene y es como el santo grial y ahí aprende a hacer el tornado con la lengua y Tara Reis pues dice uuuu ¿sabes? claro claro es como maravilloso y la segunda cosa que más le gusta a Ramón bueno es que era una cosa que me gusta y otra cosa que no me gusta y es vaya ahora hay dos cosas que le gustan y una que no le gusta esto se empieza a complicar ¿cuál es la segunda cosa que me gusta? el doblaje de Michelle doblaje de Michelle porque yo he dicho la voz esa que tiene como medio ñoña es medio ñoña pero ya llega un momento de yo soy tonta ¿sabes? o sea lo hace un poco de tonta es un personaje como retarder un poco claro pero es que lo ponen como retarder pero dije lo puedo poner en versión original le puse en versión original y la voz es un poco aguda pero no es retarder entonces es como entonces es como que los españoles o sea los españoles que están preparando la película dicen esta es retrasada vamos a ponerle voz de retrasada claro yo no no que es hace más risa si hace más risa es que ese es el rollo los que fuiste tú con ellos al cine dirían que retrasada ¿sabes? los que fui yo al cine con ellos que fue mi primo Diego y algunos chicos más se reían mucho muchísimo y yo en el 99 era mi último año en la escuela de cine o sea yo ya había visto muchas películas y sí que me gusta siempre me ha gustado la comedia y los géneros pero yo decía no yo quiero ver Ice White Shad que está en la sala de al lado tío y me tuve que tragar esta como otras muchas cuando vas al cine con amigos vamos a ver hora punta y dices que pereza que pereza que son películas que con los años les coges cariño pero en su momento cuando estás en la ebullición estudiando cine que quieres ver cosas guays joder a mí me gusta Taxi Driver yo no quiero ver hora punta ¿sabes? y esa American Pie bueno pues ya está pues pasas el rato sí pero bueno es que me parece también un poco mal que esto es un poco parecido a las cosas que pasaban muchas veces con cuando de repente hacían los digamos que hacían los chistes como haciéndole Chick Distany ¿no? ¡Ah! ¡Mete que en el moro! no sé qué cosas por el estilo en español que en este caso es como claro nos dicen no tiene que ser retrasada entonces lo puse en inglés y la chica tiene una voz aguda y tal como de como de que es una chica rarita pero no es como hola Tony pues estoy muy bien y entonces te dices Tony eh Tony eh cabrón ¿dónde está Tony eh? ¿dónde sale Tony en esta película desgraciado? joder Ramón entonces el tema está el tema está que en la tercera sobre todo en la tercera se le ve o sea se ve la voz esta es como dices tú Dios mío no puedo no puedo o sea no puede ser es muy 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 pero en la cuarta ya no la tiene la voz esta claro porque dirían ya no hace gracia bueno pasamos si quieres a American Pie 2 que llega en 2001 dos años después llega a American Pie 2 que para mí en mis gustos personales sobre esta saga es mi favorita es la que más me gusta la que más gracia me hace para mí también para Ramón también bueno son los mismos protagonistas ahora están en la universidad tiene una escena de introducción donde el protagonista está con una chica en la habitación ahí haciendo cosas y llega el padre y se lía ahí la de Dios y bueno en fin chistes de estos de mierda total que se ha acabado la universidad y es el verano y están todos que no saben qué hacer y deciden por el consejo también de Casey Affleck del hermano mayor de Kevin de coger una casa en la playa y pasar ahí todo el verano ¿no? y eso va a ser la hostia de fiestas y tal entonces los chicos se van ahí a la playa y compaginan el estar en la playa con la casa con un trabajo de verano de pintar casas para poder costearse el pues eso el pago del alquiler y como tampoco se lo podían costear tienen que invitar al final a Stifler que es el que pone pasta es el que el que las lía entonces es toda la película fiestas en la casa fiestas en la playa y situaciones que hay una cosa que a mí me hace mucha gracia pintando las casas ¿no? ellas que están pintando la casa donde hay dos chicas dos chicas que salen un día de la casa y se dan un beso en la mejilla y ya el Stifler dice son lesbianas ¿no? y se cuela en la casa porque quiere encontrar cosas de lesbianas y los otros lo intentan sacar las chicas vuelven están escondidos y se crea aquí una situación pues de comedia bastante tal ¿no? bueno las chicas dicen las chicas dicen ¿queréis ver lesbianas? y dicen yo sí, sí entonces dices bueno pues si queréis que nos besemos besaros vosotros claro o si queréis que eso tocaros los oculos ahí yo tengo que decir que es de las que también de las que más me gustan creo que los personajes también pasan como un nivel un poco mejor ¿sabes? en cuanto a cómo son ellos está mejor y creo que las situaciones son más divertidas creo sí más normales exacto más de verano loco de un poco lo que hemos visto siempre de oye pues nos vamos por ahí nos desparábamos un poco pero siempre como como mogollón de respeto es decir con respeto en cuanto a todas esas cosas sí que es verdad que están como que se esconden ahí para ver pero no se esconden realmente va el Stiffer que es un cabeza loca van los otros como para pararlo y en el momento de que ellas vuelven pues tienen que esconder por ahí y tal y les pillan y entonces deciden ir ahí pero me encanta esa escena yo creo que es también muy icónica de esta y bueno y el Gimbo que tiene el argumento tonto de que va a volver la Nadia y entonces dice claro lo he hecho el amor mucho no soy muy malo haciendo el amor soy muy malo tendré que hacer el amor un montón para poder entrenar tengo que practicar tengo que ensayar entonces que hace se va a buscar a Michelle al campamento de música ¿no? tiene la escena ahí muy divertida donde le confunden con un niño con Piti que le confunden con un niño que tiene un cierto retraso tiene que ir a un auditorio delante de mogollón de personas y tocar la trompeta que él no sabe bueno pasan cosas divertidas sí que me doy cuenta que en esta quizás el tono ya cambia un poco con respecto a la primera y no se me hace tan machista es como que aquí ya han tocado un poco las cosas y ya no es tan tan exagerado eso es yo creo que es así yo creo que va ahí y al final también hay una historia como una historia de amor bonita es decir es un poco de muchas pelis de los 80 que siempre hemos visto nosotros del típico de oye pues ayúdame a conquistar a esta chica guapa pero de repente me enamoro de ti mientras estamos haciendo eso claro y eso es un poco lo que al final pasa que él de estar con Michelle intentando ver cómo tratar a una mujer bien y cómo hacer tal pues es un poco como que ella digamos que se enamora de él se acaba enamorando de ella porque además es que tiene unas ideas cojoludísimas y es ¿cómo haré para que nadie se tal? dice haz que eres mi novio y luego rompemos y entonces claro cuando rompamos yo digo pero no tiene sentido tiene otra cosa que está guay y es que llega el Steve Meister un día a la casa con un montón de películas porno y lubricantes y tal y al tío le da una peli y un lubricante y el tío coge a la noche y dice venga pues le voy a dar al tema entonces como ha roto una lámpara y tiene ahí un este de super glue pues en vez de echarse en la mano el lubricante se echa super glue le empieza a dar al tema y se le queda la mano pegada en el miembro con super glue y en la otra mano se le queda pegada la película porno entonces el tío como no sabe qué hacer y no quiere que nadie se entere porque le da mucha vergüenza intenta ir al camión de pintura que tienen abajo del trabajo porque tienen ahí disolvente entonces se sube al balcón le pilla a la policía allí con la mano en la polla porque llaman unos vecinos y acaban el hospital con el padre al lado ¿sabes? y el padre como bueno hijo pues aquí estamos otra vez en otra de las tuyas esta vez te has quedado pegado con la mano en la polla no sé qué el tiempo se queda muy mal con toda esa zona muy mal entonces el tío necesita como como bueno como un tiempo de darse pomada y tal antes de que es verdad se me olvidaba se me olvidaba eso entonces gana tiempo con la idea esta que dices tú de que está con la otra de que no sé qué claro yo creo que le hicieron hicieron eso a DLD también para que no follara con digamos con la otra es decir para decir no no puede follar pero está descubriendo que es enamorarse de una chica claro y en la última pues nadie le dice ven vamos al faro a hacer el amor y tal y cuando va al faro dice no quiero contigo quiero con la otra hay una cosa que nos hemos pasado por alto y es el personaje de Paul Finch que en la primera parte de la película tiene bueno tiene sexo con la madre de Stifler con la MQMF que es una cosa que se repite en toda entonces hay como esta especie de leyenda que el Steve Meister le quiere matar a él porque lo ha hecho con su madre y hay como esa especie como de running gag en todas las películas de que el tío bueno pues eso sí hay un par de personajes un chino y otro más que siempre están diciendo lo de MQMF que es todo el rato cuando le viene MQMF sí están ahí los dos personajes este personaje es un personaje como que es un chico digamos cada otro son roles de chicos para que todo el mundo se sintiera identificado con cada uno de ellos y este sería pues el típico chico fino pues que le gusta la literatura que le gustan los grandes pensadores entonces en un momento dado está él solo como que no ha conseguido ninguna pareja y de repente en la fiesta final de la uno aparece la madre de Steve y le hace el amor y le dice te voy a matar y se queda el tío súper enganchado con ella el tema está que en la dos está enamorado de ella y entonces está todo el rato pensando en ella obsesionado eso es hasta que al final de la dos aparece claro y lo hace en el coche y tal y ven a hacer entonces al final de la dos hacen una gran fiesta todo sale bien todo es guay y a tomar por culo American Pie 2 y se acabó y ya está y en 2003 creo sí 2003 dos años después llega American Pie la boda ¿no? vaya boda o algo así vaya boda sí y son los protagonistas de Jimbo y Michelle que se van a casar que ya empieza la ya empieza la película ya con una escena que están los dos en un restaurante con una cena romántica y ella se mete de abajo a la mesa para hacerle cosas a él y aparece el padre y también les pilla y bueno en fin que se van a casar estos dos y tienen que organizar una boda y básicamente esta es la drama principal de la tercera parte correcto en esta tercera parte ya no aparece el de la cross el de la cross no sale aquí no tendría algo mejor que hacer y dijo no yo paso yo esto se me queda pequeño sí dijo yo ya yo esta saga ya no quiero más luego en la 4 dices me perdí tu boda y tal pero nada bueno a ver esta tercera yo creo que la tengo reciente y a mí ya aquí ya me flojeaba todo sí esta es más floja sí es más floja y aquí sí que es verdad que vamos viendo como una especie de evolución en el personaje de Steve Master que ya se va añadiendo dentro de la pandilla y aquí ya es como como parte de la pandilla y es un poco tiene el rollo de parece que la ha jodido todo pero luego el tío tiene muy buen corazón y hace un montón de cosas pero tiene cosas muy incongruentes como el rollo este de la hermana de la Michelle que se enamora de uno de otro que le gusta no sé qué o sea es decir es como todo muy raro sí hay como una especie de como disputa entre él y el Finch por la hermana de Michelle que es una chica muy fina ¿no? y los dos quieren con ella entonces descubren cada uno intenta hacer el rol del otro ¿no? el Finch intenta ser como más gamberro y tal porque a la tía le hace gracia y el otro intenta ser como más finolis porque la tía es como muy refinada entonces hay una trama y como que entre los dos la quieren conquistar luego hay escenas míticas de esta saga de que el protagonista se quiere rasurar el vello público y tira el pelo por la ventana y cae ahí al comedor a la tarta o sea unas cosas de bueno a ver hay que decir que el argumento de esta peli ya es una puta mierda porque es supuestamente al principio de la peli le pide digamos le pide como matrimonio entonces al pedir matrimonio es como una especie de desastre total ¿no? la pedir de matrimonio porque ella le empieza a hacer una mamada y entonces viene el padre con el anillo y los pilla bueno siempre todas las pelis empiezan con Jimbo que está como haciendo algo y todo se va al desastre exacto entonces la coña está de toda la peli va de que Jimbo dice no es que ella tiene que tener la boda de sus sueños exacto que es no sé cuántas flores un traje de no sé qué y entonces es como las misiones ¿no? el traje de no sé qué y entonces tienen que ir a un bar gay entonces son como cosas así como que dices tú no me creo absolutamente nada ¿sabes? pero bueno ya está vamos ahí con los chavalos ¿no? y bueno pues sale ahí la escena y tal y en el que se sale que Steve Master pues es un gran bailarín y entonces al ser un gran bailarín tiene que enseñar a Jimbo a bailar porque claro ella tiene la ilusión de que en el baile bailen los dos súper bien y cosas así entonces todo ese rollo de él intentando buscar que tenga la boda perfecta a ella pero que no sé lo veo un poco chona y luego por otro lado está la trama de que los amigos le quieren hacer a él una despedida de soltero ¿no? entonces le preparan una despedida de soltero secreta en la casa pero es que donde él ha quedado para cenar con los padres de Michelle ¿no? entonces se entremezcla y todo con unas dominatrix ahí con látigos con tal y es todo un despropósito eso pero a ver esa escena esa escena supuestamente tiene que hacer una despedida de soltero cuando se hace una despedida de soltero normalmente suele estar el soltero pero es que dicen vamos a hacer la despedida de soltero y no está el tío entonces empiezan ellos una sorpresa claro sí pero qué sorpresa pero si se pega en una fiestor antes de que llegue la sorpresa o sea es decir esto es como ¿sabes? va a llegar el novio en dos horas bueno pues empecemos ya ¿no? ¿sabes? y empiezan ahí como un rollo súper raro con dos dominatrix a uno está Tao el otro se empieza a echar chocolate por encima hay uno de los gays del bar es el que les trae supuestamente a las dominatrix y está ahí también y de repente pues claro llegan los suegros ahí y tal luego hay mucho también con perros también porque tienen dos perros los suegros y hay cosas de los perros ahí también de que se encuentran con ellos y de que se ven se les ven ahí haciendo cosas con los perros le chupa el pastel del culo mientras está el otro tal bueno y al final pues es un poco lo típico pero es que la escena también de la despedida de soltero no tiene sentido porque la despedida de soltero es cuando está el soltero cuando no está no yo tengo que decir Ramón que respecto a la segunda que me pareció que estaba dentro de lo que es la saga vale o sea dentro acotando dentro de lo que es esto la segunda está muy bien y esta me pareció un bajón me pareció un bajón porque me parecía floja y me parecía muy sustancial no al final se casan todo sale bien o sea todo va mal al final pasa algo sale bien y ya está y todos felices y comieron perdices básicamente es eso o sea es que no hay más pero es que fíjate todos los dramas de la peli son que supuestamente las flores se han se han hajao y entonces ¿qué dices tú? ¿qué más dará? ¿sabes? tampoco es como no o sea es decir es como no sé pues ya está se han hajao las flores pues no pasa nada o sea no sé es como buscar como cosas que eso es lo que decíamos en el principio de incertidumbre ¿no? que cuando no te crees mucho las cosas al final pues pierden también su gracia claro yo creo que aquí aquí yo creo que ya se ve que ya la saga está cansada cansada y y en esta en la tercera el personaje este el de Tara Reith o sea es decir el personaje este no hace nada no hace nada o sea tendría una hoja de 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 una hoja pero con unos sangrados así ¿eh? o sea muy poco texto o sea a 14 de tamaño doble espacio no tenía mucho porque si no hubiera estado también o sea esta 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 peli ya se la come el Jimbo el padre y el Stiegler o sea son los tres porque también el otro el de la el que se tira a la madre solamente aparece haciendo como caras así como de uh se está comiendo una caca uh no sé qué sale como por detrás de alivio cómico esta no esta ya ya está o sea muy mal muy mal American Pie 3 y pensábamos que la trilogía se iba a cerrar aquí pero de repente esta gente descubrió un filón y veo aquí que no tenía ni puta idea que hay mogollón de películas con el título American Pie pero con otras con bueno con otros títulos donde en casi todas sale el padre de Jimbo el de las cejas tenemos en 2007 American Pie La Casa Beta en ah en 2005 American Pie Bandcamp en 2007 American Pie La Casa Beta aquí hay otra American Pie La Fiesta en Pelotas American Pie El Libro del Amor American Pie El libro del Amor sería el libro este del Girls Rules como que las chicas mandan bueno muchas American Pies así como de estas como directas a vídeo de baratillo hasta que al final en 2012 fíjate si pasaron años pasaron un montón de años decidieron hacer porque estas cosas funcionan ¿no? está muy de moda el Remember y el el traer sagas antiguas y dijeron vamos a hacer el reencuentro en 2012 con todos los protagonistas de American Pie la original ya como de mayor que hacen un mítico reencuentro en el pueblo en el instituto de la cena de tal y se presentan todos ya mayores los protagonistas Jim y Michelle ya han tenido un niño ya no hay pasión en el matrimonio todos tienen trabajos de mierda hay algunos personajes que están muy hechos polvo están en la mierda todos muy hechos polvo y se vuelven a juntar ahí y dices no tengo muy claro si esto me apetece verlo o sea no no sé lo mismo que no quería ver un Indiana Jones viejo no sé si tengo muy claro que quiero ver a los niños de American Pie viejos ya pues yo por por vosotros lo hice el Ramón lo hizo Ramón lo hizo por vosotros hay que decir Alex que como un poco de lo antes es en las pelis en todas estas pelis que están en vídeo mirando las portadas he visto una que está guay porque te viene la frase y te viene demasiado caliente para los cines es en plan como está en el videoclub y dices esto no ha salido en cine no esto es demasiado caliente para el cine es una buena estrategia de marketing a ver American Pie 4 creo que es el de esto hemos hablado muchas veces de hay una cosa que tienes un recuerdo de algo y de repente te ponen como 10 años después vale y no te hace ni puta gracia no te gusta me gustaría investigar si hay algo que ha funcionado en este sentido que ha funcionado de que digas tú la peli es memorable no lo recuerdo ninguna no no recuerdo ninguna que después de 10 años digas hostia lo han conseguido sabes bueno te digo una cosa presupuesto American Pie 4 50 millones recaudación 235 millones o sea en taquilla estas películas sobre todo en Estados Unidos funcionan muy bien hombre a ver ten en cuenta que cuando vieron American Pie tenían 15 años las personas tenían 15 años en este momento tenían 30 y entonces era verla para ver a Jimbo y a toda esta gente pero bueno es de las yo creo que para mí de las más flojeras de las 4 no sé si es peor la 3 Ramón no se habría que decir ahí hay ahí hay lo que pasa es que a mí lo que me jode de esta es que todo sea un refrito de un chiste de la 1 si sobre todo que dices joder si habéis esperado 10 años casi para hacer otra entrega yo pido algo más o sea creo que el guión es demasiado flojo tío o sea es como el guión es flojo es incomprensible también porque es de repente bueno la coña está es hacen como una especie de reunión X años después vuelven todos a digamos porque ha habido uno que se ha ido a Los Ángeles otro que se ha ido a tal no sé qué y tienen cosas como por ejemplo este de la cross que había estado en American Baila ¿no? en Bailando con las Estrellas había hecho famoso y el tío está como súper avergonzado y dice estúpido tico ¿qué te importa? o sea que estás de puta madre no sé no sé cómo decirte sabes que o el otro que claro tiene un niño y ya no tiene como una vida sexual así plena con la misión porque antes lo hacía todas las veces y de repente hay una vecina que había sido el su canguro y se va y se le desnuda y no sé qué o sea es todo como un montón de cosas que se va a hacer sí pero te digo una cosa Ramón hay una cosa que a mí sí me hizo gracia y a mí sí me gustó y seguro que a ti también y es que está la típica escena que hay en todas las películas de que hay una gran fiesta en casa de Stifler ¿no? y de repente vemos la gran fiesta en la casa de Stifler y así como antes todo era desbarre, cervezas música alta y tal de repente como una música como de orquesta de violines todo el mundo como tal y el tío como diciendo pero qué cojones ha pasado aquí ¿no? qué mierda de fiesta es esta el tío con una camiseta de orgasmo el tío sí aparecen sus colegas ¿qué pasa? fiesta no sé qué y resulta que se han casado que son case y el tío está como súper desubicado de qué mierda de fiesta es esta ¿no? la gente tomando canapés y no sé qué donde está el desfase ¿no? que habían las fiestas de antes y eso sí que me gustó esa especie como de como de choque que le dice más si todo el equipo de la cross era gay claro todos eran gays ¿no te habías enterado tú? sí porque una filla a unos en las duchas estaban luchando no, no estaban luchando eso sí que me hizo gracia esa especie de choque de bueno de lo que era y lo que es ¿no? y aquí sí que se ve mucho más marcado se nota que los tiempos han cambiado que también la mentalidad ha cambiado en cuanto al a los sexos ¿no? y aquí ya pues todo ese rollo tan machista que teníamos en la primera aquí como que se da la vuelta totalmente y que las chicas son las que tal y los chicos son los que bueno están un poco más más abajo ¿no? en el rollo de y más ridículos también tienen aquí un par de escenas también divertidas y es cuando de repente ellos se sienten se de repente les empiezan a hacer bull o sea les empiezan a como a joder los chavales jóvenes ¿sabes? sí y el tío coge y se caga donde las cervezas el puto Stifler entonces ahí sí que estaba divertido ¿sabes? es decir eso pues eso también sí que tiene cosas divertidas pero en general no sé tío a mí se me hace se me hizo muy larga se me hizo larga de de como la 2 fue divertida y me la vi y me la estaba viendo y la estaba gozando la 3 como dices tú bueno fue después y tal me costó un poco más esta ya se me hizo como muy larga y es lo que me pasa con la gente cuando la gente está como muy vieja y muy mal o por ejemplo que sale el otro que realmente va como de que va a Europa y de repente está en la mierda no sé son todo como cosas muy raras sí el padre la madre del protagonista se murió el padre está soltero ya un poco la pena se acaba liando con la madre de Stifler él ¿sabes? Stifler se acaba liando con la madre del otro Stifler se acaba liando con la madre de Paul Finch ¿sabes? que es como por fin se la devuelve ¿no? al final de al final de todo una escena guay que está el otro como con una chica y dice creo que está ocurriendo algo muy malo ahora mismo ¿sabes? dice ahí entonces hombre a ver yo creo que para mí es de las más flojillas pero también porque me da mucha pena es lo que yo creo que tú lo dijiste en el de Indiana Jones y tienes razones da mucha pena cuando está todo como muy de viejos ¿sabes? claro claro porque nosotros lo que tiene las películas y las cosas estas como audiovisuales es que te quedas con una imagen de lo que fue ¿no? tú ves a quien hay que en viva ¿no? y ves a quien hay que en viva y ves hoy en día como son los actores de a quien hay que en viva y dices hostia ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? hay como esa especie de choque de que tú te piensas que las personas son inmortales y de hecho los personajes en las películas son inmortales pero las personas que los interpretan no no lo somos todos nos hacemos mayores entonces es esa hostia de realidad de ver que la vida pasa realmente que no es como tú la recuerdas o como tú lo ves en una película sino que esas personas se van haciendo mayores algunas se mueren tal y es como darte cuenta que el tiempo pasa ¿no? y que creo que si tú estás haciendo con los personajes mayores me parece guay es decir son personajes guays ponlos digamos en unos en unos en un o sea subelos de nivel pero es que los argumentos son de mierda es decir es como sigue siendo comedia adolescente pero para para personas de 45 años te has casado tienes un hijo no sé qué y estás como ay papá es que no hago un amor con mi no sé qué eso no es lo que le va a preocupar a ese señor ¿sabes? igual que al otro lo que sea para mí es un poco como que intentan ser los personajes de antes en unas tramas de mayor bueno no sé es como un batiburrillo y eso me hace irme pero bueno en general en general aquí la saga en teoría termina espero que no haya en 2025 26 en plan creo que habrá ahora Jimbo es el padre y el hijo es el que intenta hacer ¿sabes? se ve venir algo de esto claro cuando ya se los acabe el dinero de la cocaína dirá oye si hacemos una reunión ¿sabes? claro ahora serán que los hijos de ellos eran como los que tienen esto y los protas eran como los padres que es algo en ese rollo había algo de nueva generación de American Pie no sé buscándolo por ahí seguro que encontramos algo puede ser demasiado caliente para cines pero puede ser lo que pasa es que yo creo que las películas de American Pie son unas películas muy generacionales que hoy en día creo que ni siquiera a las nuevas generaciones les interesan porque es una cosa muy de los 90 y en las nuevas generaciones pues no conectan con esos personajes ni con ese rollo porque están otras cosas entonces no sé si ese relevo generacional funcionará porque sí que lo que hemos dicho antes Ramón y yo yo no veo películas de este género que se hagan hoy en día para las nuevas juventudes creo que esto ya no funciona o no cala como calaba o simplemente es una cosa que ya no tiene sentido hombre de las últimas que se hizo de esto ahora que me estoy acordando supersalidos podría estar sí sí pero eso también fue en los 2000 o sea digo ya más ahora 2010 en adelante yo no recuerdo que haya habido estas sagas de tetas para entendernos o sea no pues sí sí creo que cierto 100% lo que dices creo que no va a haber esto y también a nivel de todo yo creo que también pasaron un poco ¿no? todo este tipo de cosas un poco pasaron ya este tipo de humor este tipo de relaciones lo cual puede estar bien o puede estar mal es decir también es verdad que igual todo esto sea digamos que antes era como el tema de las chicas y como dices tú que iba muy para chicos igual es un concepto que ahora mismo pues no funcionaría pues porque también las chicas también tienen que ir al cine entonces quizás hay otras cosas y están bien pues yo también estaría guay que hiciesen un concepto de este tipo desde el punto de vista de las chicas me parece interesante sí, sí o desde un punto de vista de todos o desde un punto de vista de lo que sea a mí me parece siempre he dicho que los de los 80 todas estas películas me parecen maravillosas esta no la había visto y sí que es verdad que aunque no con la segunda me parece muy guay pero también porque es un campamento de verano es un sitio de verano hay amor hay de todo y me parece la más redonda de todas habría que ver quién es el guionista o quién es el productor o a ver si no lo sé yo creo que han ido cambiando los directores y los guionistas seguramente porque no veo yo aquí que haya algo como de seña de identidad de algo yo por lo que recuerdo y lo que he visto un poco los créditos van cambiando un poco los guionistas etc, etc pues chicos, chicas yo creo que ya está aquí todo dicho respecto a la saga American Pie recordaros que este es un vídeo que hemos hecho porque lo han decidido nuestros Patreons ¿vale? o sea que si tú también quieres decidir y quieres formar parte de la comunidad de Patreons pues mírate este vídeo y así te enteras de todo bienvenidos al Patreon de Flashback ahora puedes apoyarnos a través de Patreon y disfrutar de un montonazo de ventajas sorteos cada mes vamos a hacer un sorteo exclusivo entre todos nuestros Patreons tu nombre al final del vídeo y es que como bien ha dicho Ramón tu nombre va a ir al final del vídeo ¿qué quieres que explique de esto? contenido exclusivo acceso anticipado a vídeos ocultos y a un montón de material inédito acceso a las encuestas para elegir tema grabaremos vídeos exclusivos felicitándote y mandándote todo nuestro amor todo esto por 6 euros al mes regalado muy barato muy barato se de Flashback se de Patreon apúntate apúntate ya por favor apúntate todos los vídeos que subimos al canal déjanos en comentarios qué te parece la saga de American Pie si te gusta si no te gusta bueno déjanos tu opinión que siempre está bien saberla recuerda que estamos en plataformas de podcast como Spotify y iVoox etc y que nos vemos aquí en el siguiente vídeo y que te tienes que suscribir que es totalmente gratuito suscríbete ya ¿vale? a disfrutar de la vida que son dos días que estás primero en American Pie 1 bebiendo lefa con cerveza y luego estás en American Pie 4 y admirándote un plan de jubilación y así es la vida aunque no te guste ¿eh? ¡Adiós! Acabas de ver Flashback Síguenos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales para poder enterarte de nuestro siguiente programa Descúbrenos en Spotify o iVoox en formato de audio Puedes apoyarnos en Patreon y tener acceso a regalos exclusivos Gracias por estar aquí